Hola, nosotros somos el equipo de cuidados del laboratorio del Cefata. Y el día de hoy te enseñaremos cómo usar un cubrebocas de manera adecuada. El cubrebocas actúa como barrera para evitar esparcir el virus, pero para esto debes usarlo correctamente. Para ponértelo, primero debes lavarte las manos. Después, debes tomar el cubrebocas de los tirantes de tal manera que se sostengan. Asegúrate que el cubrebocas tape tu boca, nariz y mentón. Ajusta tu cubrebocas a la cara, sin dejar huecos por los lados. Evita tocar el cubrebocas mientras lo usas. Si su cubrebocas es de tela, asegúrese que tenga filtros para disminuir el riesgo de contagios. Si usas cubrebocas de tela y lo vas a reusar, consérvalo en una bolsa y lávalo posteriormente. Pero si lo ves dañado, guárdalo en una bolsa y tíralo. Lava tu cubrebocas de tela cada que termines de usarlo con jabón o detergente, preferiblemente con agua caliente. Para quitarte el cubrebocas, primero lávate las manos. Después, tómalo por los resortes sin tocar la parte frontal y aléjalo de tu cara. Lava tus manos después de quitarte el cubrebocas. No olvides que el cubrebocas por sí solo no te protege, sigue todas las medidas de protección. Mantén al menos 1.8 metros de distancia de los demás. Lava tus manos regularmente y de manera correcta. Evita tocar tu cara y el cubrebocas. Mantente a salvo a ti y a tus seres queridos. Juntos saldremos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!